No he chido el rey conmigo Y si pretende reviviar la ruina Que tú mismo hiciste Sólo se empieza Quedará todo lo que fue mi amor Después de tanto de volver arriba es que tú mismo hiciste Después de todo lo que lo dio mi pobre corazón venido Voy por volverte para que tú sepas de mi desventura De la valdura y la valdura para que me diste tú Y si pretende reviviar la ruina Que tú mismo hiciste Sólo se empieza Quedará todo lo que fue mi amor Sólo se empieza Quedará todo lo que fue mi amor Quedará todo lo que fue mi amor Gracias Un patroplauso al lenguano ¡Gracias!